Uno de los temas a tratar dentro del Consejo de Gobierno realizado el pasado jueves es el de los salarios de quienes están contratados por prestación de servicio dentro de la Alcaldía Distrital. Es por esto que el Alcalde Distrital trabajará articuladamente con cada una de las secretarías para dar solución a este problema. Efectivamente, en el día de ayer tuvimos Consejo de Gobierno liderado por el señor Alcalde Distrital, licenciado Eliezer Arboleda Torres, en cabeza de él. Y pues prácticamente lo que teníamos para llevar a cabo, para desarrollar en ese Consejo de Gobierno, es cómo plantear los inconvenientes y la problemática que tenemos desde cada una de las secretarías. Es mirar a ver cómo articulamos entre cada una de las secretarías, con el gobierno ya sea departamental, con el gobierno nacional, para tratar de salir adelante con esto. Otro de los puntos que estábamos tratando es porque hemos tenido, digamos, muchas quejas en cuanto al pago de prestación de servicios. Ya porque hay mucha gente que está trabajando y de pronto se queja porque no le llega su sueldo o sus honorarios en la fecha que de pronto él tiene estipulado. Frente a esta problemática, la secretaria de gabinete manifestó que los funcionarios que están contratados por prestación de servicio se les darán a conocer un día en el cual deben pasar su cuenta de cobro. Entonces ya se les está indicando y se les está concientizando como una lista de chequeo, porque deben cumplir con unos requisitos, porque si no cumple con la gente con los requisitos, con los documentos de ley no se les puede dar salida a ese tema. Entonces es importante socializarlo y concientizar a las personas cuál es la lista de chequeo y cuáles son las fechas límites para que presenten su cuenta de cobro. Desde la alcaldía distrital continuarán en su tarea por resolver cada una de las problemáticas que suscitan dentro de esta.